Recientemente la revista Forbes, reconocida por ser un medio especializado en temas como negocios o finanzas y la cual constantemente publica listas relacionadas con este tipo de temáticas, sacó un artículo muy interesante acerca de varias ciudades que pagan dinero a personas que quieran ir a vivir allí. Estos lugares, según menciona Forbes, están interesados en incentivar a personas de afuera para que vivan en estos sitios, pues están preocupados por la despoblación que allí se vive. Por lo tanto, estas ciudades ofrecen ayudas económicas para la compra e incluso ayudas para quienes quieran tener hijos, todo ello con el fin de incentivar la población en estos lugares. Por eso, hoy te hablaremos sobre las 15 ciudades que te pagan por ir a vivir en ellas. Albidem, Suiza. Este pequeño pueblo está situado sobre el cantón del Balaís, muy cerca de la estación de esquí Verbier. Cuenta con cerca de 250 habitantes y dentro de sus incentivos ofrece a las familias que quieran vivir en este lugar hasta la suma de 50.000 euros. El ayuntamiento ofrece más de 25.000 euros a los adultos menores de 45 años y más de 10.000 euros por cada niño. Esta oferta está hecha tanto para ciudadanos extranjeros como para suizos, siempre y cuando reúnan los requisitos exigidos y que lleven viviendo en Suiza el tiempo necesario para obtener el permiso C de residencia. Asimismo, es indispensable que se comprometan a vivir en ese pueblo durante un tiempo de 10 años. Rubiá, España. Con cerca de 1.400 habitantes, Rubiá está situado en la región noroccidental de Galicia y cerca de Santiago de Compostela. Hay disposición de pagar a nuevos residentes que quieran instalarse allí 150 euros al mes, preferiblemente familias con hijos de edad escolar para mantener la escuela del pueblo en funcionamiento. Entre los atractivos que ofrece Rubiá están sus paisajes naturales y la tranquilidad que se respira en ese hermoso lugar. Como se encuentra muy comunicada con la región de Galicia, goza del aeropuerto de Santiago de Compostela con vuelos directos hacia Oporto, en Portugal. Sexta, España. Este pequeño poblado cuenta con menos de 100 habitantes y está situado al noroeste de España. Hay cerca de 125 propiedades desocupadas y están a la espera de ser habitadas por alguien. Es por eso que ofrecen a los interesados en mudarse a este lugar viviendas de tan solo 100 euros de alquiler. La Asociación de Vecinos está impulsando la idea de ofrecer este tipo de alquiler ya que no aceptan que su pueblo desaparezca por falta de habitantes. De las 176 casas que hay en toda la aldea, solamente 50 están habitadas y el resto los utilizan como segundas residencias para el verano o los fines de semana y 27 en total están en abandono. Benarraba y Tolox, España. Municipios pertenecientes a la provincia española de Málaga, Andalucía. Está situado en el oeste de la provincia en el Valle del Llanal, poblaciones que conforman la comarca de la Serranía de Ronda y Las Nieves, respectivamente. Hoy, Benarraba es un pueblo activo con apenas 500 habitantes y Tolox con 2.200 habitantes aproximadamente. Viven de la explotación forestal, de la agricultura y la ganadería y la elaboración artesanal de productos derivados del cerdo. Este lugar es ideal para teletrabajar y por eso quieran atraer personas que quieran instalarse en este bello pueblo y ofrecerles oportunidades para vivir bien. Recuerda que toda la información que te estamos dando en estos momentos la puedes encontrar en el link directo de la revista Forbes que te lo dejamos en la descripción de este video, para que tú mismo puedas comprobar las fuentes de información con las que sacamos nuestros videos. Oliete, España. Pequeña localidad con tan solo 365 habitantes, perteneciente a la comarca de Andorra Sierra de Arcos de la partida de la provincia de Teruel, situada en la comunidad autónoma de Aragón. Con una altitud de 540 metros sobre el nivel del mar, en la misma vera del río Martín y a poca distancia de Teruel. Al igual que los anteriores pueblos, es un lugar ideal para los jóvenes que les gusta la vida laboral en remoto, entre naturaleza y mucha tranquilidad. Griegos, España. Este municipio español, ubicado en la provincia de Teruel de la comunidad autónoma de Aragón, tiene una población de tan solo 140 habitantes y según esta publicación, ofrece 3 meses gratis de alquiler a quienes les llame la atención vivir en este lugar. Pasado este tiempo, el monto del alquiler será de 225 euros mensuales y ofrecen un incentivo de 50 euros por cada hijo, entre 4 y 18 años para los nuevos residentes. Se ofrecen garantías necesarias para atraer a los jóvenes nómadas digitales, actividad que se viene desarrollando desde la pandemia en el año 2020. Este tipo de trabajadores vienen desarrollando sus labores en lugares apartados y llenos de mucha tranquilidad ya que el costo de vida es muy bajo. Cuartango, España. Es un municipio español de la provincia de Álava, en la comunidad autónoma del País Vasco. Con tan solo 430 habitantes, está ubicado en el extremo occidental de la provincia de Álava, siendo además el más septentrional de los municipios que pertenecen a la comarca de los valles alabenses. Está regado por el río Vallas y arropado por los montes Jíbigo y las sierras de Árcamo y Badaya. Este pequeño pueblo cuenta con una calidad de aire muy alta, tiene una buena conexión para carreteras, estilo de vida de mucha tranquilidad y mucha seguridad y con muy baja contaminación acústica. Tejada, España. Este pequeño pueblo español se encuentra entre las montañosas Islas Canarias y está a una hora de la costa, habitada por tan solo 30 personas. Pertenece a la isla de Gran Canaria en la provincia de Las Palmas, comunidad autónoma de Canarias. El término municipal abarca la denominada Caldera de la Tejeda, una formación de origen volcánico surcada por escarpados barrancos en las que se instauraron dos roques, que forman parte de los símbolos geológicos de la isla. El Roque Nulo y el Roque Ventaigá. San Vicente de la Soncierra, España. Es un municipio y villa español perteneciente a la comunidad autónoma de La Rioja. Se encuentra en la comarca de Rioja Alta, al pie de la Sierra del Toloño. Denominada la zona de la Soncierra, cuyo nombre proviene de la Bajo Sierra, cuenta con 1.030 habitantes. Tiene el título de Villa Divisierra, según se lee en la fachada de la entrada del ayuntamiento. Este privilegiado lugar cuenta con hermosos paisajes que se pueden apreciar desde su castillo icónico. Otro de los apetecidos lugares para quienes buscan trabajo bajo la paz y la tranquilidad que les brinda la naturaleza. Ponga. Este municipio español pertenece a la comunidad autónoma del Principado de Asturias y se encuentra en el suroeste de la región. Su riqueza paisajística la complementa la armoniosa arquitectura rural local, con sus casas con amplios corredores, graneros en madera o piedra, panaderías, iglesias y suntosos palacios indianos muy conservados. Este pueblo llegó a tener una población de 3.500 personas a comienzos del siglo XX. No obstante, un siglo más tarde ronda apenas los 600 habitantes. En este lugar están ofreciendo bastantes ayudas económicas para las personas que quieran trasladarse allí y que a su vez quieran ir a vivir con sus familias. Como requisito indispensable para los beneficios de estas ofertas económicas, deben comprometerse a vivir en este lugar al menos unos 5 años. Calabria, Italia. Calabria es la región menos conocida de Italia, sin monumentos medievales o renacentistas del centro o del norte, pero es su estructura muy natural. Esta región localizada al sur de Italia tiene un alto índice de despoblación. Se ha puesto en marcha el programa por medio del cual pretende atraer jóvenes inmigrantes para que se mueven a alguno de estos municipios y puedan ocupar las casas que han quedado abandonadas y vacías. Ofrece hasta 28.000 euros a quienes estén dispuestos a trasladarse a este pueblo con menos de 2.000 habitantes. Es indispensable que quienes se instalen en este lugar sean mayores de edad y trabajen en la zona mínimo por 3 años para poder acceder al programa. Precise, Acuarica, Italia. Este es un municipio que está formado por dos localidades, Precise y Acuarica del Capo, rodeado por el verdor del paisaje y muchos olivares. Está ubicado en la provincia del DC. En la región meridional Italia de Apulia y ofrece pagar a quienes estén interesados en contribuir a la lucha contra la despoblación hasta 30.000 euros y 1.000 euros adicionales por cada niño que nazca y sea empadronado en ese lugar. El dinero debe ser utilizado única y exclusivamente en la compra y renovación de una vivienda deshabitada antes de 1991 y los interesados deben vivir allí de manera permanente. Cerdeña, Italia. Este lugar es un paraíso famoso por sus cristalinas aguas y el gobierno ha destinado 45 millones de euros para llevar a cabo un plan de reubicación con el fin de cubrir 30.000 ayudas. Ofrece 15.000 euros a las personas locales o extranjeras que estén dispuestas a vivir en este lugar con el fin de repoblarlo. Para acceder a esta oferta es necesario que los interesados se muden y fijen su residencia de manera permanente en un municipio de la isla, con población inferior a los 3.000 habitantes. Además, deberán inscribirse para obtener la residencia permanente en Cerdeña en los 18 meses siguientes a su llegada. El dinero debe ser utilizado para la compra y restauración de una vivienda del lugar de donde decide ubicarse. Candela, Italia. Perteneciente a la región de Apulia, en el sureste de Italia, con unos 2.700 habitantes, este pequeño municipio aparece en el listado de países que pagan por vivir allí. Su clásica arquitectura italiana la distingue entre las ciudades más seguras de la región. Están dispuestos a ofrecer 800 euros a los solteros, 1.300 a parejas y 2.000 por familia que quiera mudarse a este bello pueblo. Quienes estén interesados en acceder al ofrecimiento deberán alquilar una vivienda para vivir de manera permanente y asegurarse un trabajo, el cual puede ser remoto, con ingresos de al menos 7.500 euros al año. Anticitera, Grecia. Esta isla griega, situada al sur del Peloponeso y al noroeste decreta, ha introducido un plan para pagar a las familias que quieran mudarse a vivir allí. Sufre despoblación desde hace varios años y actualmente solo cuenta con 40 habitantes. Es por eso que la diócesis local de la iglesia griega ortodoxa ha tomado la iniciativa de atraer nuevos pobladores. Esta iniciativa es adoptada por el gobierno quien ofrece una paga de 500 euros al mes durante los primeros tres años. A quienes lleguen a vivir allí recibirán una casa y un terreno. Aunque no dispone de comodidades que brindaría una gran ciudad, sí tiene a disposición los recursos propios para garantizar la vida de familias, ya que cuenta con una estación de energía y su propia fuente de agua, que lo convierten en un lugar cálido y hasta romántico. Y bueno amigos, hasta aquí llegó este vídeo. Cuéntame en los comentarios qué les pareció. Suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho y activen la campanita de notificaciones para no perderse todo nuestro contenido. Dejen su opinión en la sección de comentarios y nos vemos en una próxima ocasión.